¿Dónde está la iglesia? Dice el Señor que vine Díselo, tú eres mi Dios Él simplemente me dio Simplemente me dio Mi alma, mi alma, mi alma La resurrección, ¿sabes? ¡Vaya! 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 Vaya! ¡Vaya! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!